Hey, Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Soy tu hermano Fernando González y en este tu programa Edificando Vidas tengo una palabra de parte de Dios que va a bendecir tu vida de una manera sobrenatural. Si es primera vez que nos estás visitando, te pido por favor que te suscribas para que estés atento a los próximos videos que vienen, ya que están saliendo videos poderosos donde la gloria de Dios está siendo manifestada y que hermoso que tú puedas ser parte de esa gloria que se está impartiendo en este tu programa. En el día de hoy tengo una palabra muy interesante, una palabra de fortaleza, la cual será de gran bendición para tu vida y es que estamos atravesando por diferentes momentos difíciles donde estamos atravesando por tiempos de pandemia, por tiempos donde la humanidad está experimentando sufrimientos, pero vine a fortalecerte para que tú puedas comprender que todavía el brazo de Dios no se ha cortado para tu vida, para que tú entiendas que Dios tiene un gran propósito contigo y que la aflicción no vino para detenerte, que el sufrimiento no vino para detenerte, sino que el propósito de Dios va a cumplirse por encima de todo quebranto, se va a cumplir por encima de toda aflicción que puedas atravesar. Y por esa razón quiero leerte una palabra que está situada en el libro de San Juan, en su capítulo 16, versículo 33, que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Vemos aquí que Jesús se dirige directamente a sus discípulos antes de él ser entregado. Y le está revelando las cosas que ellos iban a tener que atravesar mientras estaban aquí en la tierra. Vemos que ellos caminaron un tiempo tremendo con Jesús, pero dentro de todos los tiempos que ellos caminaron con Jesús, ellos aprendieron tantas cosas de las cuales ellos pasaron por momentos de alegría, pero ahora había llegado el momento donde ellos iban a tener que experimentar lo que era el momento de la aflicción. Vemos que la Biblia habla en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 3, hablando acerca de los tiempos. Vemos que hay tiempo de alegría, pero también hay tiempos de sufrimiento. Y vemos que ya había llegado el momento de la aflicción, ya había llegado el momento de la desesperación. Y por eso Cristo se revela a ellos, hablándoles acerca de las cosas que ellos iban a tener que atravesar mientras ellos estaban aquí en la tierra. Y vemos que Cristo le dice, estas cosas yo os le he hablado a ustedes para que en mí tengáis paz. En otras palabras, en el único que nosotros podemos tener paz es en Jesucristo. En el único que nosotros podemos tener la confianza de que todo va a estar bien es en Jesucristo. Y vemos que cuando Cristo les revela a ellos que estas cosas él le había hablado, era porque otras veces él le había hablado acerca de lo que sucede cuando estamos en el transcurso de esta vida. Vemos que el sufrimiento que el ser humano pasa muchas veces piensa que es para muerte. Pero Dios tiene un propósito muy grande dentro del cual el sufrimiento y la aflicción muchas veces nos capacita para que nosotros aprendamos a depender solamente de la voluntad de Dios. Y por eso vemos que cuando Jesús se refiere a sus discípulos y le dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Luego le dice, en el mundo tendréis aflicción. Vemos que Jesús nos está revelando a nosotros que no todo va a ser color de rosa, que no todo va a ser alegría, que no todo va a ser felicidad, sino que van a llegar momentos de tristeza, que van a llegar momentos donde vamos a tener que llorar, que van a llegar momentos donde vamos a tener que sufrir. Pero algo que Él nos da fortaleza y es cuando Él finaliza este versículo. Y Él le dice que así como Él ha vencido, nosotros también vamos a vencer. En otras palabras, Cristo tuvo que atravesar un desierto. Cristo tuvo que pasar por momentos de aflicción. La Biblia describe que antes de Jesús ser entregado, dice que Él estaba en el monte de los olivos y dice que Él estaba llorando, Él estaba triste, pero dice que Dios le mandó ángeles para que lo consolaran. Yo no sé por qué momento de aflicción tú estás pasando, pero yo creo que los ángeles de Dios te están visitando a ti en esta hora. Yo creo que los ángeles de Dios te están ministrando ahora mismo. Y por eso quiero impartirte esta palabra y es que los sufrimientos, las aflicciones no van a detener el propósito que Dios tiene contigo. Vemos que Cristo a ellos le dice que así como Él venció, ellos también iban a vencer. En otras palabras, Cristo a ellos le está revelando que ellos no vinieron a este mundo a ser fracasados. Cristo no le estaba revelando a ellos que ellos iban a tener pérdida, sino que Cristo le estaba revelando que a pesar de la aflicción ellos tenían victoria. Y que a pesar de que iban a pasar por momentos difíciles, había una palabra sobre ellos. Y yo vine a decirte que Cristo ha declarado una palabra sobre tu vida. Y es que la aflicción no es para muerte. La aflicción no va a detener el propósito que Dios tiene contigo, sino que lo que Dios dijo de ti, Él lo va a realizar. Por esa razón, quiero ministrar bajo este tema. Lo que cuesta seguir a Jesús. Vemos que después que Jesús habla con sus discípulos y les revela lo que ellos iban a tener que atravesar, Cristo a ellos le está revelando que el camino no iba a ser fácil. Que lo que ellos iban a pasar aquí a la tierra no iba a ser tan fácil. Pero algo que Él le estaba revelando, y es que el precio que ellos iban a pagar, el precio que ellos iban a tener que demostrar, en algún momento iba a ser recompensado. Por eso la Biblia describe en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3, versículo 12, dice que al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. En otras palabras, tú que estás atravesando momentos difíciles, vengo a decirte que si tú vences esa aflicción, si tú vences ese mal momento, es recompensa de parte de Dios para tu vida. Y qué mayor recompensa que lo que Cristo ha prometido, y es la vida eterna. Por eso vine a decirte a ti que no sueltes la toalla. Vine a decirte a ti que sigas pagando el precio. Sigue pagando el precio. ¿Por qué? Porque todo buen esfuerzo vale la pena, y todo lo que nosotros sembramos tiene algún fruto. Por eso la Biblia describe en el libro de Salmo 126, a la altura de su capítulo 5, dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán. En otras palabras, quizás ahora mismo tú estás llorando, ahora mismo tú estás pasando por aflicción, ahora mismo tú estás pasando por momentos difíciles, pero vengo a decirte que va a llegar ese día donde tú vas a sonreír, y te darás cuenta que todo lo que tú sufriste fue por un propósito, y que el propósito de Dios va a realizar algo poderoso en tu vida. Y es que cuando la alegría de Dios viene, cuando el propósito de Dios viene, nosotros entendemos que todo lo que sufrimos fue para bien. Así que, en este tema que vine a impartirte acerca de lo que es, lo que cuesta seguir a Jesús. Sabemos que todo lo que nosotros hacemos para Dios, Dios lo recompensa. Quizás ahora mismo tú no estás mirando esa recompensa, sino que ahora mismo tú estás viendo todas las cosas contrarias. Yo vine a decirte que aquel que te dijo que te va a recompensar, Él lo va a hacer. Si te dijo Él que lo hará, Él lo hará. Y por esa razón, tú tienes que entender esta palabra. Y es que lo que Cristo dijo sobre tu vida, tiene cumplimiento. Vemos que, después que Jesús le declara esto a sus discípulos, los discípulos tuvieron que pasar por azotes, tuvieron que llorar, muchos fueron presos, muchos tuvieron que pasar por tantas cosas difíciles. Pero ellos tenían la fe y la esperanza de que aquel que le había llamado, de que aquel que le había nombrado, era aquel que también le iba a respaldar. Vemos que los discípulos, muchos murieron decapitados, otros murieron quemados, otros murieron de tantas maneras, pero algo que ellos hoy pueden tener seguro, y es la recompensa que Cristo ha prometido, que es la vida eterna. Así que yo vine a motivarte de que no te apartes de Dios, de que la aflicción la soportes, porque la Biblia dice en el libro de Santiago, bienaventurado aquel que soporta la tentación, y también bienaventurado aquel que soporta la aflicción la prueba. ¿Por qué? Porque cuando haya terminado todo, recibirá la recompensa. Entonces, yo vine a decirte que hay recompensa de Dios para ti, si le eres fiel en este mal momento. Y vine a decirte que este mal momento se va a convertir en alegría. Y la alegría que Dios da, no es temporal, sino que es eterna. ¿Por qué? Porque cuando Cristo te promete algo, Cristo no te ofrece algo temporal. Por eso cuando Cristo ofrece la vida eterna, Él te ofrece una eternidad con Él. Y yo vine a decirte que Cristo quiere que tú seas feliz, y la felicidad Él te la da. Y por eso yo declaro sobre tu vida, yo declaro sobre tu vida, que esa aflicción que has estado atravesando, no va a matarte, sino que te está capacitando para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Dios te bendiga y te guarde. Te habló tu hermano y amigo Fernando González. Espero que sigas viendo los contenidos que se están impartiendo en este tu programa, para que así como hoy has sido fortalecido, para que así como hoy tu fe se ha activado, para que hoy como has sido restaurado, sigas aumentando tu fe. Dios te bendiga y te bendiga. Amén.